Son muchos de los problemas que aquejan a los habitantes del barrio Adolfo Bucarán. Acumulación de basura, inseguridad, enfermedades, entre otras, los habitantes del sector incluso temen por su integridad física al dar declaraciones por lo que hemos protegido la identidad de los denunciantes. Llama mucho la atención porque vienen, recogen lo que pueden, lo que está a la mano y se van. Y nunca avanzan hasta el fondo del callejón. Hay pocos de infección que hay en los solares vacíos de gente pudiente, de gente que tiene facilidades, ni siquiera se preocupa de cerrar, limpiar. Aquí hay culebras, imagínense, en pleno centro de la ciudad hay culebras. Aquí se han entrado culebras, culebras de dos metros. Una vez vino la policía, cinco culebras se perdieron. Entonces esto es un desastre. Y lo más lamentable es que es el centro de la ciudad. Entonces parece que el señor alcalde no se viene a dar una vueltita para que por lo menos pueda haber el problema que existe aquí. Ahora no se diga el mosco. El mosco es fatal. Hay tantos niños que allí pasan enfermos, pero ¿a quién les importa? A nadie. Entonces no solamente debe ser por las campañas. Entonces debe ser por lo menos las necesidades que realmente hay. Y lo lamentable es en pleno centro de la ciudad, como es aquí en el aeropuerto. Es un abandono fatal, es un abandono total. Ahora de los maleantes no se diga. Como hay centros, digamos, solares desocupados, vacíos, allí pasan metidos fumando, etc. De esta manera la gente del barrio Adolfo Bucarán tiene que salir para poder cruzar por las instalaciones del ex aeropuerto. Como ustedes pueden ver, los focos de basura e infección en este sector están a la orden del día. Los ciudadanos se quejan ya que el municipio de Machala, a través del departamento de recolección de basura, realiza un trabajo ineficiente, según lo que dicen los moradores del sector, y que no cubre las necesidades que este sector demanda. Nosotros pedimos a las autoridades competentes que pongan asunto e interés a este importante sector de la ciudad de Machala que constituye el aeropuerto o el ex aeropuerto de la ciudad, que está infestado de basura. El sector también espera que se puedan solucionar las invasiones que se han asentado en el barrio y se pueda cristalizar el ofrecimiento del parque ecológico que se realizó para el sector. Reportó para TV Oro Canal 2, Gabriela Morocho. Gracias por ver el video.